La citación de último voto, un millón de pesos. Era un palo 300. 4.750.000 pesos. 5 millones de pesos. 7 millones de pesos. Ellos votan último. En sí se cayeron todas las caretas. Él era muy amigo de Alexis y ahora pusieron tanta plata. Espero que no sea para ir en contra de él. El negativo es para Alexis y la turca. Hasta ayer lo desfenestraba él. Dicen que siempre hay que votar lo que conviene y ahora no les conviene que respetara lo que vota. No están yendo a favor de ellos. ¿Pero qué miedo tiene? ¿Me estás gritando un poquitito? Bajarle el tono. Bajarle el tono. El negativo va a ser para Melanie y Alexis. Él le perjuró a él que con él hasta la final, que nunca lo iba a votar. Hoy se dio vuelta. No te calentés. Falso. ¿Cómo están las cosas acá? Entre Camilita e Ignacio y Melanie y Alexis están empatados. ¡Falso! Juego. Juego. No te pones así porque ellos te están mostrando las gracias a todas las cosas. Vamos, Andrés. Juego. Le mintió en la cara. Le mintió en la cara. Listo. No tengo nada que hablar acá a mí. Me mintió. Y lo único que le dije... Es un juego, gorda. Es un juego. No os compite ningún juego. Lo único que le pedí fue que no me mientas, nada más. Hacete un juego, ya está. Bueno, está bien. En el teléfono se va a arreglar, tranquilo. ¿Sí? Tranquilo nomás. Claro, sí, perfecto. Esto es un juego. Y va a llegar a la final el que mejor lo juegue. Y que no te traten de deshonesto esto y lo otro, porque los primeros que armaron todas las estrategias y dividieron a la gente fueron ellos. Siempre de frente, papá. Si no tenés huevo, afuera. Le quisiste comer la cabeza a Samantha, te sacó cagando. Le quisiste comer la cabeza a los pibes... Y cayeron. No seas careta. El otro día que ellos dos habían comido la cabeza a toda la casa. Para, déjame hablar, por favor. ¿Qué es lo que nos echan la culpa a nosotros? No, no, no. Sigue pasando lo mismo. Sí, nosotros sabíamos que las chicas habían apostado 7 millones. Ellos ya pensaban... No sabíamos nada. ¿Puedo decir algo? Escuchá, escuchá, escuchá. Escuchá. Pará, pará, pará. Pará, pará. Hoy me fue hablando mierda. ¿Es un qué? 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 No lo digas, bajito. ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Por qué hablaste bajito allá? Sí, cagón, te dije, cagón, te dije, cagón. Sí, sí. No tienes huevo, boludo. No tienes huevo, amigo. No te escuché. Hablando mierda de mí. Samantha, ¿no te habló mierda de mí? ¿Qué? ¿Yo te hablé de la turca? ¿Vos me...? No, no, vos me estabas... Pará, pará, no, pará. ¿Yo te hablé de la turca? ¿Me dejas hablar o...? Ah, no, porque estás diciendo que yo te hablé de la turca. No, ¿no le hacés la cabeza para que te suelte? ¿Y ustedes no le viven llenando la cabeza a todos? No, nene. Ah, no. Ah, no. No, juego con mi equipo. ¿Vas a jugar con tu grupo? Y no te ofendas si los demás quieren hacer otro juego. No, no. Andor, ¿me estás tranquila? Dejame tranquila. No vale la pena. Si es un cagón no te dice las cosas a la cara. Ahora te digo que no te digo mentirosa. Te digo adelante de todos. Adelante de 20 personas me dijiste mentirosa. No, es que no confiaba en vos. Yo voy a jugar y aunque no tenga la afinidad que tengo con ella... No te creo nada yo a vos. ¿Y trae también? Sí. Olvidá. Pero focate en mí. Sí. No le hables más, hazme un favor. Dentro de un poquito se va ahí. ¡Gastis! Dale, sí. Gastis un cagón de mierda. Cuando quieras, dale, basta. Listo, 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 ya está. Escuchame. Pues entramos al VIP o nos vamos. Pedimos las valijas y nos vamos. La pareja favorita es Malena y Juliana. Desempatan ustedes. Creo que es muy lógico. Vamos por Melania y Alex. ¡Gastis! Bueno, buenas noches, especialistas, dale, de cabeza lo que estuvimos viendo ahí. ¿Dónde quedó? No es nada personal. No es con vos, es con el juego. ¿Dónde quedaron todas esas frases? Están todos muy violentos, me parece. ¿Qué pabellón es esto, loco? ¿Qué pabellón? No, moloco. Arcos Paz, ¿qué es esto? Ah, está como loco. Alexi ya está cantando Márchate Ahora, directamente. ¿No viste cómo se puso? No, pero escuchame. Se picó feo. Sí, se picó feo. Se picó muy feo. Acá hay un común denominador que hablan de falsedad. Hablan de hablar mal del otro permanentemente. Están irascibles. Ya no se aguantan más. Todos van a ser falsos. Y no solo eso. Pero hay que ver, a partir de esta revolución que se generó acá, cómo se vuelven a rearmar los grupos para esta semana. Y cómo continúa la vida ahí adentro. Y los chicos, que ya no están, pero están viendo, qué conclusión sacan de lo que vieron. Iba a pasar. Exactamente. Ya queríamos que pase. Iba a pasar por todo lo que se habló en el momento, porque Gastón dijo que si él se quedaba, iba a pasar todo esto. Sí, sí, sí. Y por suerte pasó. Exacto. Se está viendo lo que fue Melan y Alexis. ¿Qué? Real. Que tienen doble cara, que fueron ellos los que fueron. Está bien, pero Melan y Alexis también le dicen a los otros que tienen doble cara. Todos se dicen que tienen doble cara. Como dice el profesor Montt. Es que ahí adentro todo un show I try. Se ve todo. Se ve todo. Exactamente. Claro, que no se sabe dónde está cada uno ahí adentro. El reino de la hipocresía. Vemos la placa de zona de riesgo y zona segura. ¿Qué pareja se aseguró estar una semana más en el reality? Y qué pareja tiene posibilidad de irse. En zona segura, Melanie y Alexis. Y Malena y Juliana. En zona de riesgo, el resto. Y ustedes en su casa, enviando amor al 2211, pudiendo ganar misiones de pesos también con el llamado y con el mensaje. Porque hoy van a salvar una nueva pareja. De estas que están acá, una pareja pasa también a zona segura y yo iré a comunicarlo en un rato al love. Jaque mate a Gastón. Jaque mate. A ver. Del otro lado lo quieren meter a Alexis. Ya sé, boludo, que del otro lado lo quieren meter a Alexis. Pero si sale la jugada como yo la tengo planificada, no. Es una jugada de ajedrez. Mi palabra a la gente de los Marques, que nos ayuden en esta. Porque aparte, los principales que fueron en contra de los Marques y que lo pusieron en contra de toda la casa, fueron, ya sabes quiénes, el matrimonio. Me quiero ir a mi casa. Ey. No, me quiero ir a mi casa. Ey, basta. Lo que salió ahora fue la jugada de ajedrez, no sé si la vieron. Muy buena, muy buena. Oye, me da la tarjetita. Ay, dejá de molestar, Alexis. De verdad, dejá de molestar cada vez que entra. Pará. Pará, loco, yo te lo digo de onda. Y yo no tengo mala onda con nadie. Cada vez que pasa o algo le decís algo. Te salió muy bien el juego de ajedrez, lo vi yo recién. Sí, hombre. Aguantá, ya nos vamos. Le pedí la valija recién. Quédate tranquilo. No pasa nada. Recién le pedí la valija, yo tampoco le quiero quedar. Quédense y ganen el premio. Sí, yo le quiero el premio. Bueno, pero recién yo lo vi, pasó bastón a tomar un café y tu marido le dice, te salió muy bien la jugada de ajedrez, pará. ¿Quién le dijo? Pará un toque. A vos, a vos. Todo bien, no, no pasa nada. El que me llamó cabrón, el piso fue listo. Escúchame, escúchame. ¡Basta! Yo me voy igual. Por eso, cortémosla. Vení un poquito. Estás otra vez pálido. Escúchame. Sí, te vas a ver pálido. Lau, es mi vida. Estás otra vez pálido. Estoy bien, Gorda. Sentate acá porque estás pálido y te va a bajar la presión. No me va a bajar nada, estoy bien. Bueno, sentate acá. Estoy bien. Es contra nosotros, sí o sí está todo el mundo contra nosotros. No, no es así, Sol. Estaban contra la toca y alé. No, no, Listo, me quiero ir a mi casa. Tengo derecho a irme a mi casa. Tranca, tengo derecho a irme a mi casa. Me quiero ir. Pero vinieron a un juego, hay que saber ganar y perder. Pero no vamos nosotros y se arreglan todos y se quedan todos ustedes felices y contentos y votense entre ustedes. Ya está. Si querés me quedo obligado por vos. Claro, ya está. Bueno, ya está. No, ya está. Es que estoy pidiendo la balija para él y le siguen diciendo cosas. Me voy a ir. Chicos, chicos, no pueden... Pará, a ver, escucha. Es mi matrimonio, no pueden dejar tranquilos. Vinieron a calmarla y la turca le dice que yo te fui a decir a vos. ¿Quién le puede decir algo a la turca? Vos, no. Basta, basta, gordo. Quiero ir a la balija, me voy y siguen jugando de ello. No, 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 a mí me vas a dejar hablar. No, no, a mí me vas a dejar hablar. Cuando vos me hablaste de la turca, la turca estaba ahí. Sammy, se va a sentir mal. Yo no sé lo dije. ¿De qué te hablé yo de la turca? Cuando hoy me hablaste a mí de la turca. ¿De qué te hablé de la turca? Ah, me lo vas a decir acá. ¿Qué te dije yo de la turca? ¿Vos me hablaste de la turca? ¿Qué te dije yo de la turca? Y la turca estaba ahí acostada, boludo. ¿Qué te dije? Decime qué te dije yo de la turca. Ella escuchó todo y me dijo, yo te escuché. ¿Qué te dije? Te estoy preguntando qué te dije. No lo puedo creer. Si no sabes, decime qué te dije porque no existió eso. ¿Qué te dije yo? ¿Vos me estabas hablando que ella estaba haciendo una estrategia y que yo no tenía que creer a ella? Eso me dijiste. ¿De que ella estaba haciendo una estrategia y que vos le tenías? No, que yo no le tenía que creer. No, yo te dije que vos estás acá con nosotros y ellos tienen otro grupo al cual pertenece tu marido. Yo no voy a dejar de darle bola a tu mujer porque yo esté en otro grupo. Lo mismo le hizo a Alexis, mi amor. Te negó en la cara. Yo no voy a hacerle un vacío a ella porque yo la quiero a ella. Te pido por favor que te sientes acá. ¿Lo haces por mí? Mirame a mí. Estás cortado por la misma tijera. Mirame a mí. Te lo pido por favor. Mirame a mí. Gente que conozca hace 14 días que me está hablando de mi matrimonio, de mi matrimonio, de mi relación. No, porque Mateo, ayer habló mal de vos. Estoy podrida. Todo el mundo me odia. Bueno, listo. Todo el mundo odia a mi marido. Es lo mismo. A mí me dicen, no, vos no, pero a mi marido. Dejá que se voten entre ellos y ganen quien sea. Basta. No voy a ganar 50 palos a costa de esto. ¿Listo? Está prendido fuego, Celof. Está prendido fuego. De Shabu. Anda. Alexis me parece que lo provoca a Gastón. Te motiva a ver esto, ¿viste? O no, ¿eh? Un poco loca. ¿Qué decir? No, que lo provoca a Gastón justamente para que tenga esas reacciones, para que se saque, pensando que eso lo juega en contra, pero quizás a la gente, o lo potencia, para que la gente lo quiera más adentro de la casa. Sí, y viste que... 61% sacaron cuando se le fueron todo encima. Vieron que hay también una cosa ahí que se rompió porque Solán se quiere ir de la casa, se quiere ir del loft, se quería ir. Ahora vamos a ver cómo siguió esto. Es regalamento no podemos votar. Si yo estoy en mi casa mirando el programa, voto para que entre a Zona Segura Gastón. Quiero ver cómo continúa esta película, como público. Claro, pero se puso re picante, pero picante en serio, no están jugando. ¿Cómo dijiste vos? Escuchá que esto es terrible. Es como irse de vacaciones con la familia, el cuarto día se están matando todos. Irán con todos. Se van todos, se tiran. Las dinámicas que hay ahí. Bueno, ya les voy a preguntar a ustedes qué están viendo. Pero, no sé si es una buena o una mala noticia para ustedes, el día 3 es el día de perdón. Y pasó esto después de toda esa locura ahí adentro. No es nuestra intención ponerte así. Sale de adentro y grita. Está todo bien. No, no, no estamos jugando para ponerte así. No, 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 no. Yo estoy... Eso es mío. Todas las emociones se juntan claramente. Sí, claro. Y bueno, nada, ya está. Tranquilo. Ahí fue Bastien, mirá. Vení, gordo, vení. Chicos, esto es un reality. Ya está, boludo, ya está. Está bien. Se cruzan emociones. Pedile perdón, no sé que le dijiste mentiroso. No, vení. Tranca, tranca. Vámonos nunca, chicos. Ya está. Ya está. Recién le dije lo menos. Yo soy un poco nervioso. Yo sé, yo sé. Esto juego, tú juego. No, ¿qué juego, boluda? No estoy jugando, soy así. Y bueno, boludo, pero... Escuchame. Si vos decís una cosa y después haces otra. Soy lo que ves. Y lamentablemente soy un cabrero, ¿está? Y a veces cuando siento que algo es injusto, me cabrero y me saco. Bueno, somos iguales. ¿Entendés? Sí, no, no, no me di cuenta que sos así. Y por eso al principio congelíamos y después chocamos. Pero si hay con una persona que a mí es la que más me puede llegar a doler, no llevarme bien acá es con vos, boluda. Yo te lo dije. Te lo dije de entrada. Te lo dije de entrada. Primero con la descendencia que tenemos. Entonces, no entiendo. Nosotros tenemos que estar en guerra. ¿Vos? Si yo hago yo, ¿cómo? Boluda. Bueno, pero por eso, boluda. O sea, yo no sé qué te pasó en el medio. Entonces, que vos sentiste que yo nos llevaba y traía y todo eso. Es un juego. ¿Entendés que es un juego? Sí, sí, sí. Y no lo sé jugar. Yo creo que ninguno lo sabemos jugar y nos desborda. Está bien. Si dije algo que te molestó, perdón. No, porque le salía mal el ajedrez. No, pudo, pará. No, yo te voy a contar una cosa que no te diste cuenta. Vos zafaste porque me angotaron mal las chicas. Sí, sí. Zafaste de puro pedo. Sí, ya sé. Puro pedo. Porque sí, y encima la chica quería volver para ti y no la dejaron. No, de sí que no la dejaron. Ché, escúchame. Si subas todo el VIP, por favor, que esté todo bien. No, la puta que te parió que quiero morfar un... Dejame, mañana, mañana dejame poner un... No importa, me gasto tres, cuatro, no me importa. Qué locura, qué jugador Gastón. Es un tierno, Gastón. Es un tierno. Me hace acordar a vos. Cuando nos peleamos, nos decimos de todo y nos separamos en un minuto y a los dos días... Si no podés con tu enemigo, únete. Es muy inteligente, Gastón. Y esto es lo que yo creo que está empezando a pasar ahora en la casa. Estos dos... Para Gastón, ¿la sienta esta? Nada. Gastón y Alexis, que se mataron durante mucho tiempo. ¿Algún se dijeron? Se dijeron de todo que estuvieron a nada de ir a violencia. De hecho, hoy van a empezar a jugar juntos. Acordate de lo que yo te digo. Hoy van a empezar a jugar... Alejandro, hoy empiezan a jugar juntos. Acordate de lo que yo te digo. A ver, están dentro... Estuvieron dentro del loft. ¿Qué bien de todo esto ustedes? Qué rápido. Nos amamos a los pipis. Gastón es un calentón hermoso. Es muy buena persona y para mí... Para mí, sobre todo, es un muy buen estratega. Porque primero la pudrió, la pudrió, la pudrió. Y ahora, para también tener una convivencia adentro, porque tenés que convivir... Nada fácil. ...le conviene acercarse y pedir un poco de perdón para después sacudirlo de atrás de vuelta. Bueno, Rodrigo Lusich, que hace un gran laburo, un gran trabajo el Rodrigo, gran trabajo, esta vez apaciguó y trabajó cambio de roles. Rodrigo llegó y los hizo vestir con ropas de otra pareja y actuar como otra pareja y intercambiar roles. Gran laburo de Rodrigo. Y esto es lo que pasó. Se viene un jueguito entre parejas. La actividad del día de hoy es para que disfruten un momento divertido y saquen a relucir su lado humorístico. Jugarán en parejas y tendrán que imitar de la manera que deseen a otra de las parejas del loft. Tendrán que seleccionar, como mínimo, dos prendas de vestir de la persona que deben imitar. Al finalizar, deberán ponerse de acuerdo para elegir la pareja ganadora, que va a tener un premio, y la perdedora que deberán cumplir con una prenda que elegimos de todos. Pipi, no quiero más. No quiero más comelo, en serio, esa me llené. Quiero las valijas, Pipi, me quiero ir. Pipi, mirame, Pipi, mirame. Me quiero ir, Pipi. Me escucho, ¿cómo te hablo? Me quiero ir, Pipi. ¿Qué hay de comer? ¿Y qué va a haber? Criollita, toda la mañana, criollita. Toda la mañana, criollita. Toda la mañana, criollita. No, pero estos fideos son con tacita. Juan Carlos, no tiene gusto. Cámbienme el plato, Juan Carlos. Esto tiene tac. Tiene tac. No, esto está frío, Juan Carlos. Me pedí que te lo cambie, que está frío. Vamos a comprar el VIP. Vamos a comprar el VIP. Sí, vamos a comprar el VIP. Pará, pará. ¿Y si compramos una pelota? Uh, este chabón, todos los días, fútbol, fútbol. Vamos a jugar una pelota con el VIP, un ratito. Dale, dale. Vamos a comprar el sol. Vamos a comprar el sol. ¿La verdad? Por parte se caen las caretas. Por parte se caen las caretas. Está bien. Dos menos, dos menos. Muchacho. No, pero bueno. Hola, boludo. ¿Cómo hablabas con la masajista? No, pero si no hablabas. ¿Qué querés acá? Ah, re loca. No, no, no. ¿Por qué hablabas tanto con la masajista? No, bueno, me apoyaba la telita. ¿Ah, sí? Y bueno, qué llego. Alta, allí es guay esa. No, no te entiendes, amor. Escuchá, mi amor. ¿Qué? ¿Vamos a dormir? No. No, no te entiendes, ¿eh? Para, guardá. Bueno, japonés, tengo un hambre bárbaro. ¡Adiós, mi amor! No, nos van a votar. No, hay que ver qué pasa ahora. Nos van a votar. Estoy mal. Yo me quedo mal. Me quedo mal. Me quedo mal. Me quedo mal. No, no, no. Hola, mamita chiquita, mamita, mi amor. Mi bichito de luz. Ay, papito, te amo. Si ponemos esto acá, y así vamos a acumular la hora todo el tiempo. ¿A dónde vas, Márquez? Márquez, 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 Márquez. Márquez. Márquez, de camino. Sí, porque yo me apoyo a la tuya. ¡Llegamos! Ay, espera, me tengo a mí. Corre. Tengo un paso. Para. No, para. Bueno, vos, para. 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 Tengo otro. Pero, marcalo bien. Sí, ahí va. Eso me mueve. ¿Está? Sí. Muy buenos actores. Muy buenos todos. Sí, muy buenos. Ganaron Lucena y Eka. Y la verdad. Y la verdad lo dijimos nosotros igual. Podemos que se queden vestidos así, de última hasta la cena. No sé, una pavada. No tiene nada malo, chicos. ¿Los pipis? Vale. A los pipis. Ustedes dos se tienen que quedar así hasta la cena. Chau. Pero vos pasate más el copo, ¿eh? Que llueve solo. Ahora, tienes razón, Alexis y Gastón están juntos. Sí. Ya empezaron a rosquear juntos. Claro. Es que es evidente que van a empezar a rosquear. Sí. Seguramente después de esto y después a ver cómo se van a formar los grupos para la votación, puede ser que haya también una traición. Pero yo lo que veo es que van a empezar a trabajar dentro de la casa, perdón, dentro de los juntos. Futbolísticamente es como ver videos de los contrarios. ¿Para qué los ves? Para ver las fortalezas y las debilidades. Esta situación a veces se genera para ver tus fortalezas y tus debilidades. En algún momento voy a tener que competir con vos, Ale. Si vamos los dos de la mano, será hasta el final. Y mientras tanto limpiamos los otros. Pero acá el que bajó el copete fue Gastón. Sí. Acá. Y este juego... Pero identificó al enemigo, ¿eh? Sí, sí, claro. Pero este juego de cambio de roles me parece que también es como que suavizó un poco más el love. Sí, los acerca más a todos. Los acerca, claro. Los suaviza un poquito más. Ahora, hay que estar 14, 15, 20 días ahí. Todo lo que vemos son momentos altos, momentos estelares del juego. Pero hay momentos donde no pasa nada. Reina la apatía. Reina la nada misma. Y aparece la reina batata. Esto dice tu marido que es como tomar un mate. Nada de plantas. Un pastito. No puedo con mi vida, menos voy a poner una planta, imagínate. Tiene gusto rico. Tengo un hambre. ¿No comiste el mediodía? No, tengo hambre como de un mate o de una... Un... Un alfajorcito de malsina. Sí. Te digo, no está feo. Parece como ensalada. Estamos en la mierda, en la mierda misma. No, pero en la mierda. Y vamos 12. Yo me he dicho a los 12 días y estoy comiendo pasto, a los 30 la gente me ve sacando la planta. Saltando. Saltando. Tiene bambú como los... La caña. Como los pandas, boluda. Debe tener azúcar esta. Me mordí la lengua, boluda. No. Me mordí la lengua como de pasto. Te vas envenenar. Te vas envenenar. No. Ah, ante abajo cabe contra D. Desde entre hacia hasta para por segundo. No, no, no. Sobre atrás. Estamos en la verga. Direita. El preámbulo. No los representantes del pueblo internacional. Aquí eran reunidos con el Congreso General Constituyente. Bueno, por lo menos hoy no me cagaron los pájaros. Ayer me cagaron tres pájaros. Y así no fue. ¿Qué me pasó? Quiero... Pero igual vos que estás en el PIS podés ir a cucharear con tu marido ahora a la tarde. Que la habitación da para cucharear. Vos me estás hablando en serio. Ya me estás cansando. Yo lo rearía. ¿Vos? No. No, ni un pedo. Si ya te olvidaste de que estamos acá en... ¿Dónde estamos? En el 13. No, pero yo te digo, la verdad, metería una cuchareta ahora. Y pero podés cucharear igual. Y no, me da cosa porque si pasan al baño y todo eso... Pero... ¿Pero estás dando de coger? ¿Estás dando de coger? Y claro. O sea, ya te explico. Cucharas así. Como que estás cuchareando así, como que te hace una cucharita. Ah, no, no, eso no. No, mire. O sea, que estoy... Cucharear y cucharear. Que te entierren la batata. Claro, que él se me va a acercar al pedo. No. Bueno, entonces vos necesitás... Que te entierren la batata. Se llama coger. Estaba la reina batata Sentada en un plato de plata El cocinero la miró Y la reina se abatató Es si me da un beso un poquito más cariñoso. Javi, córrete. Sí, pero cuando pasen los días No, nosotros ya habíamos arreglado que acá no No Acá no, por ver En el hotel hicimos el salto del tigre Ay, sí La voz La de vuelta que arregló en el aire Caí de coca De boca De todo No, yo sí ¿Qué le dije en el hotel? Todo Debuto y despedida Sí Adiós Son muchos días, ¿no? Muchos días y aparece en este tipo de conversación. Sí, sí. Bueno Les quiero contar lo que viene ahora Alexis y Melanie están en aniversario Ustedes los están viendo a ambos Están disfrutando la noche de encuentro Lo que ustedes ven ahí Tuvo un inicio y pasó por una negociación Entre Rodrigo Luzich El gran negociador Melanie y Alexis Pero va a pasar algo en esta noche De reencuentro En esta noche de aniversario de los chicos En el medio Luzich Y quiero mostrarles Cómo se dio la negociación Para que después ustedes tomen aún Con mayor empatía Lo que va a suceder Dentro de esa cantina Y en esta noche de encuentro para ellos Pero primero ¿Cómo se llegó a este momento Con la negociación de Luzich? ¿Todo bien, Turquita? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, estoy acá, estoy acá Negociación, negociación ¿Cómo andan? Bien ¿Todo bien? Escuchen una cosa ¿Ustedes cumplieron un año de casados? Un año de casados Bueno, a ver ¿Tienen ganas de festejar un poquito El aniversario con algo rico? Depende de cuando me salga Ay, no, pues ¿Cuánto tiempo está? ¿Cómo está, Deguita? No, perdimos como 5 millones 45 Por eso quiero venja, venja No podemos negociar venja No, ya sabemos que los afectos No se negocian ¿Tenían ganas de una picada? ¿Quién dijo? ¿Será que alguien me está escuchando? Entonces, a ver Por amor o por dinero Van a poder tener acceso A un privado Un lugar privado Un momento privado Para comer una rica picada Bien servida Con bebida Con postre ¿Cuánto pagarían por eso? ¿Vos sos yo? ¿Nada? Yo estoy excelente Pero son tus gustos Lo único que quiero es llamarlo a él ¿Vos querés hablar con Benja? Que ella la... No hablemos de Benja porque lloro Eh, no sé Bueno, eso se lo... ¿300 lucas? ¿Cuánto? ¿300? Nah, esto está ¿600 lucas es poco? Tres, tres, dije ¿600? Ah, 300 me dijiste Pensé que 600 Ah, vos no querés poner un peso Mirá, yo les aseguro Que va a ser un momento inolvidable Y entonces Por amor o por dinero Les ofrezco Un millón De pesos De su premio Para esta oferta aniversario De picada y postre Sí, sí Dale No te la vayas ni a pelear Un millón, sí Un millón, sí Sí, un millón, sí Sí, porque se muere Por comer un salame Y les aseguro Les aseguro que vale la pena Porque el postre va a estar rico Va a estar bueno ¿Listo? ¿Cuánto? ¿Hecho? ¿Listo? Bueno, chicos Muy, muy, muy feliz aniversario Bien, bien Los felicito, chicos Gracias Qué bueno que la están pasando bien Ay, bien, Turquita Una picadita No nos dejaban compartir Una picada para el aniversario Un palo Bueno Una picadita con un postrellito Un palito ahí Bueno, están en el aniversario los chicos Están conversando Disfrutando Charlando Pero no saben lo que les espera Y lo que se viene No sé, no, vamos a formar una familia O no Dos planes en futuro Sí Muy juntos esos planes Más o menos O Disney Las mismas ideas Viajar El viajar juntos Que conozcas Por primera vez Disney Eso creo que también Me emociona Y que Benja lo pueda disfrutar de otra manera Sí Y que lo podamos disfrutar de otra manera Re ¿Qué esperás de nosotros? ¿Y vos? Ya te dije Los planes que tenemos juntos Ah ¿Qué esperás de nosotros En los próximos años de matrimonio? Yo Que siga todo igual Ay, boludo Arre Pareciamos marido y mujer Arre Total Que sigamos igual Que sigamos igual Que no se desgaste nada Nada ¿Qué es lo que más disfrutás de nuestra vida juntos? Dije recién No No ¿Qué es lo que más disfrutás de nuestra vida juntos? El humor Nuestro humor Disfruto Y Que seas tan compañero Y como la complicidad Como eso Que seas tan Que a veces estás por demás Me cuides Yo siento que El poder El poder ser yo Adversario No No papi ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te costó mucho? ¿Estás bien? ¿Venir acá? ¿Estás nervioso? Más o menos. ¿Estás bien? ¿Cómo nos ves? Solo decimos cómo nos ves. ¿Nos viste ayer enojados? Sí. ¿Te reíste? ¿En serio? ¿Te grites mucho? Más o menos. ¿Te enojaste? No. ¿Estás enojado con alguien? No. ¿Cómo estás? Bien. Ahí estás. Estás más alto. ¿Cómo estás en el colegio? ¿Vos qué decís? ¿Aguantamos o no vamos? No, aguante. Estás hermoso. Estás muy nervioso. Qué re cagado, ¿no? Una de las cacas. ¿Lo viste en el VIP? Un ratito. ¿Lo ves mucho o no ves nada? Más o menos. Mucho. ¿Estás aprovechando? Sí. Arre. Arre que juega todo el día. ¿A dónde fuiste? No, es lo de los estudiantes. ¿Cómo te fue? ¿De los estudiantes? ¿De los estudiantes? No me lo saqué. ¿En el viaje de los sábados cómo te fue? Bien, bien. Sí. Estás re cagado encima. ¿En el cole? Bien, bien. ¿Las ceños te ayudan? Maia se fue de licencia. Ah, por el embarazón. Recién. Ah, se fue hoy. Bien. Te cambió la voz. Estás re fachil. Ayer fui a la cancha a ver a Argentina. Ah, ¿y fuiste? 6-0 ganamos. No podés decir nada. 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 No importa, no importa. Musa, Musa, no pasa nada. ¿Escuchaste? ¿Soy algo? Nadie. ¿No hay cámara? No tenés un micrófono. Para nada, está acá. Para nada, dijiste. Para nada, dijiste. Que te pongo todo guapo. ¿Qué le referme ahí? Ey, ¿estás bien de verdad? Sí, estoy bien Más allá de que nos extrañe Sí, estoy bien ¿Nos extrañás? ¿O crees que nos volvamos? En casa, ¿todo bien? ¿Con papi divertido? Sí ¿Estás fumando mucho? Sí ¿No, papá, estás fumando mucho? ¿En casa? Sí ¿Esta camisa la conozco? ¿Puede ser? Ay, loquito No se lo esperaba, ¿no? No, te juro que no ¿Pero no viste mi cara? Sí, sí, sí Yo sé No, no puede ser Uy, queremos que pasee ¿No puede pasar? Puede ser ¿No puede pasar? No ¿No? ¿No te dejan? No, no dejan Ay, ahora no ¿Qué es lo chico? Solo para saludar ¿Vos los querés conocer? Sí Sí, te quieren conocer todos Cinco minutos Cinco minutos No sé Te quieren conocer todos Todos te quieren poner cara Porque eso es todo Mamá ¿Lo viste todo el tiempo que le dicen? ¿Viste cuando me cargan? ¿Que tengo un hijo que se llama Enca? ¿En serio? Ayer Ayer, ¿viste? ¿Qué viste? ¿Y eso? Sí No, 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 no Vamos a probar la velita ¿Ustedes? Ustedes Los tres Como en el casamiento Uno Dos Y tres No, no puedo creer que me gustó Vamos a buscar la cosa para comer ¿Eh? Estaban por acá, me dijeron ¿Qué cosa? Para comer Ah, ¿vos querés comer con nosotros? ¿Y sí? Ah Te podés quedar Se la comí Qué momento después de tanto tiempo, ¿no? Qué hermoso El hijo, ¿eh? Familiar ¿Encontrarse? No, no Aparte, no lo esperaban Aparece el chiquito Y a disfrutar Y a conectarse Y tantas Para cómo no se pueden decir nada Porque no puede dar la información Claro, no se da que charlar ¿Eh? No se da que charlar Pero bueno Y es re particular esta relación Porque Alexis Se incorporó A la relación Claro Este, junto con Melanie Siendo ya ella mamá de De Y en tan poco tiempo Claro Y se ve que se aman Profundamente Bueno Hay otra pareja Sobre todo Él Que habla de Magia Energía Acrobacia Y baila Y baila Y baila Sex machine Mira 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No sé qué botas ponerme Si las que me puse ayer O las bucaneras negras Madero Tango Caterin Es versátil, te cocina para eventos de lujo Te saco unos choripanes de campeonato Madero Tango Caterin cocina para todos Y además te quiero contar Vos viste las mesas y las sillas Son de Cimet, son espectaculares Interestructible de Cimet Tiene los diseños más modernos Y 70 años de historia Atención porque esta noche Sale una pareja de la zona de riesgo Sale una pareja de la pos... A ver, se pasa una pareja a zona segura Digámoslo así más fácil La pareja más votada pasa a zona segura Seguí votando por tu pareja favorita La pareja que hoy tenga más votos Pasa a zona segura Y así está la zona Melanie, Alexis y Malena y Juliana Están por ahora en zona segura Y el resto en zona de riesgo ¿Qué votará la gente? ¿Qué votará el público? Es muy raro lo que puede votar el público No lo sabemos ¿Qué verá el público? Claro, ese es el tema Están todos muy iguales Están todos muy iguales ¿Y ustedes qué ven, chicos? ¿Qué están viendo? ¿Para ustedes se van a conformar nuevos grupos adentro? En lo personal siento que si Gastón se alía a Alexis y a Melanie Creo que le va a jugar en contra Porque si entró diciendo que va a ver el otro ya Y ahora se le hace el amigo Yo creo que muestra debilidad Va a caer en la misma que estaba criticando Así que creo que no lo va a hacer Me gustaría que lo salven a Gastón Para ver cómo sigue todo Solamente por eso Pero si se da vuelta va a quedar mal él Es el abrazo del oso El abrazo del oso Es el abrazo del oso Acordate Lo que sí pasa permanentemente Es que cambian los perfiles adentro Pero este es muy particular Porque Matías tuvo una vida muy difícil Y muy complicada en un momento dado Y parece que el love y este juego En algún punto le hizo bien Lo titulamos un nuevo Matías Miren Te veo rodeado de gente Que nunca te Nunca en tu vida te rodeaste de personas así No, obvio Por eso yo si me voy Yo tengo Amigos Sí De gente que te va a ayudar Y que no Te puede hacer reír Sin la necesidad De nada De nada Sí, obvio Y que te deja ser vos ¿Me entendés? Porque acá vos fuiste vos Sí Realmente fuiste vos Sin vos Fuiste vos limpio ¿Entendés? No necesitaste nada Para mostrarte como sos Con ellos Y eso está re bueno Porque todos te aceptaron Y todos te aprecian por eso ¿Entendés? Eso me pone re contenta Yo lo sé diferenciar Yo sé Yo no le tengo bronca a nadie Acá dentro Me da bronca Cuando se ponen a los gritos Cuando se hacen grupos Porque yo si fuese por mí Estaría todo abierto Todo Y cuando a la hora de votarse Vos estés listo Pueden sacar números De lo que quieran Porque está buenísimo Jugar así Cortés un juego Y vos tenés que ser estratega Pero hablar mal del otro ¿O no? No ¿Por qué hablar? O sea, podés tener un mal comentario Porque no me voy a hacer La carmelita descalza Posible Y no me lo fumo Bueno Pero generar Una bola Que se corra Por todo este cuadrado ¿Entendés? A eso voy Como que no es necesario Si después Todo se da en la mano Es al pedo Cambió, ¿eh? Le vino bien El juego Por lo que nos contaban Los chicos Sí Bueno Tiene que ver también Con el encierro ¿No? Esto Pero son posturas Que se van a ir dando Casi te digo En forma cotidiana O sea Ahora está tranquilo Está más reposado Está bárbaro Hasta que una chispa Prende fuego la casa Claro Exactamente Exactamente Ojo con eso Tenés tiempo para jugar Y para pensar Y para tejer Un poquito más Gracias a la internet De personal Los ganadores Recibieron un regalo Muy especial Y pudieron conectarse Con lo que más quieren Vamos a ver Y ver cómo fue ese momento De conexión personal Dice Una casa VIP Una casa VIP Necesita una conexión VIP Por eso Personal Fibra Les otorga Un momento de conexión Con la música Por ser la pareja favorita Del público Esta semana Con esta tablet Podrán conectarse Y elegir la playlist Que más les guste Una vez Que ya estén conectadas Diríjanse al VIP Para disfrutar De su beneficio Gracias Gracias Vamos a ponerla Dale Gracias personal Gracias Dale play ¡Pucha! ¡Pucha! Hace mucho tiempo Le hago caso al corazón Ay amor Fue una tortura Perderte Es lento, lento Gracias personal Por otorgar este beneficio A los participantes Y por permitir pasar Ese momento hermoso Ahí adentro En minutos Nada más Voy a ir a Reventar Una VIP A ver cuál va a ser La base Y a contar Qué pareja Es la favorita De ustedes Y ustedes sabemos De que cuando voy Con el nombre De la pareja Se genera Toda una cosa Ahí de Elucubraciones Dentro de los participantes Porque dicen Uy estará a salvo El público Que habrá pasado Mesa aniversario En Ruta Atlántica Disfrutá de la costa Atlántica Y el norte argentino Comprando tus pasajes En hasta nueve cuotas Sin interés Y eso no es todo Del 21 al 31 de octubre Participá por increíbles premios En nuestra web www.rutaatlántica.com.ar Y planifica Tu viaje ya mismo Porque viajar Te hace bien Ruta Atlántica Mirá Viajemos para encontrarnos Para encontrarnos Con un ser querido Con una nueva aventura O para encontrarnos Con nosotros mismos Los límites Ya no existen Porque viajar Te hace bien Viaja con Ruta Atlántica ¿Sabías que las cortinas De la casa Son Flexcolor? Las mejores cortinas Y toldos de Argentina Calidad igual A Flexcolor Es lo mismo Bueno ¿Qué hago ahora? Vamos rápidamente Nos metemos En la renovación Del VIP Se renovó el VIP Pasaron cosas En el VIP Y el VIP Siempre llama A pagar guita Para meterse ahí Veamos Mami ¿Estás bien? Sí, gordo ¿Y esto, mami, qué es? Cafetera ¿Qué es esto? Jugera Hay que disfrutar Y por lo menos Supimos que es Que es estar De los dos adultos Claro No me hagas esto, Sammy Eh, no No, no Para los participantes De la área VIP ¿Ya te habías hecho? No, jamás te la había Terminó el hotel, muchachos Muy rico y todo Vos, todas, vos Todo El jueves Votó el público Y decidió La pareja favorita Pasando a zona VIP Son Nuevamente Malena y Julián Hay un empate Con Nacho y Camilita Y Melania y Alex Bien Desempatan ustedes Creo que es muy lógico Vamos por Melania y Alex Mucho gusto Somos un gran equipo Esta semana voy a recuperar Todos los kilos Que perdí Nosotras ya vamos Pasarnos ya Estas son las mejores Gracias, Goya Gracias ¿Qué lindo que es, boludo? ¿Vieron el patio? Ah, el patio Para que me agarra una gomita No sé que quiero Quiero comer todo Tranqui porque te va a agarrar como a mí Que me agarra una cagadera No, tío No Está re bueno Muy buen patio Te jodés las bolas, boludo Un aljibe ahí ¿Tiene agua? Está lleno Está lleno Qué hermoso mal Igual te da cosa posta ¿Viste? Es siempre lo que decimos Es tu culo Literal No es tu culo ¿El team? Que nunca lo vamos a Estoy para hacer No, estoy para hacer este Mirá Ahí traba Ahí traba Ahí va, mirá Eso, eso Esa, esa Dos Tres Eso No, no, no No, no No, esto No, no, no Es espectacular Chico Ahí ya está en el video Es como el paraíso Más Ok Estrella, Fiorito Es como que estando ahí No dimensionás Lo que es acá Lo que es esto Claro Menos lo sano Os prometo Estoy para testar un sacramento No, dale No lo hagas No lo hagas Sí, lo voy a hacer Es otro mundo Yo era el único Que no había ido Te amo Gracias por todo Buenas noches ¿Cómo anda la banda? ¿Están bien? Muy bien Bien Pim Base 3 millones de pesos Dos días Bienvenido Bienvenido Dos días Ludmi les va a entregar rápidamente las 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 A cada una los cartelitos Y en un minuto les voy a contar Les voy a decir a cada uno de ustedes Qué pareja fue la puesta hoy en zona segura por el público Cuando estemos en un Después de la subasta Les voy a contar a quién el público ha salvado Bueno, 3 millones de pesos la base ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí ¿Vos querés? Perdón, te quedé hace una pregunta ¿El fin de semana se va a subastar? ¿De qué? No entiendo Si el viernes se va a subastar Hoy subasto dos días Hoy dos días Dos días de VIP O sea, no se sabe si el viernes Hoy dos días de VIP Hoy dos días de VIP Lugar más cómodo Comida, placer, intimidad Dos días de VIP Tres palos la base Por favor, les pido Que me levanten el cartelito Cuando me superen la oferta Epa, hay una miradita ahí, ¿eh? Entre las parejas ¿Y la querés? ¿La querés vos? Vamos, chicos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos Arranco 3 millones de pesos la base ¿Con quién arranco? Vamos ¿Da más? ¿Cuánto? Tres Tres palos en la base Tres cien Tres millones cien Entonces, por ahora Se la está llevando Lucía y Mateo Tres millones cien Sí ¿Soli, Gastón, cuánto? Tres doscientos Tres doscientos ¿Tienen ganas, chicos? Si no, la... Tres doscientos Diz, dale Tres trescientos Tres trescientos Tres trescientos por ahora Camilita y Nacho Se están llevando la VIP Por dos días Se van tres trescientos ¿Alguien quiere hacer una oferta más Por la VIP? ¿O se queda acá? No, no, no En tres Tres trescientos Acá Tres trescientos Se pusieron de acuerdo Se la entregaron Se la merece Se bajó toda la tarde Toda la tarde Tentando el pelo ¿Qué hago? Si levanto Va a levantar de vuelta Ya está ¿Están de acuerdo? Sí Están todos amigos Ayer estaban a la Y esto La gente no va a entender nada Sí No sé cómo lo va a tomar la gente No va a entender nada Exactamente Por ahí es raro Porque también Esa cosa de Soy amigo Mañana soy tu enemigo La gente huele ¿Eh? No, no Bueno Me muero por tenerla Hay un ganador Se fue entonces Tres millones y trescientos La llave Corte y vengo a decirles Quién pasa a zona segura En un minuto estoy acá Y les cuento a quién eligió el público Ojalá que usted era Gracias Chicos gracias Disfrutenla Por favor Levanté para meterle sazón Mirá divididos en vivo por Flow Preparate para la hit Porque vas a poder verlos Desde tu casa Desde el bondi Donde vos quieras La aplanadora del rock Llega al Estadio Argentinos Juniors El sábado 26 de octubre Y los vas a poder ver en vivo Por el canal 605 Solo en Flow Los que creemos en la educación En rebelarnos contra lo fácil y efímero Somos un montón Siglo XXI Mirá Soy rara Todavía creo en la educación Soy de las que creen en el esfuerzo ¿Estoy mal? Todos me dicen locos Soy contador Y quiero estudiar otra carrera No quiero aprender por redes sociales Creo en el poder transformador de la educación Que estudie esto Que estudie lo otro Yo estudio lo que a mí me gusta Perdón ¿Que estudiar es una pérdida de tiempo? Yo elegí una carrera de verdad ¿A tu edad querés empezar a estudiar? Soy un bicho raro Quiero estudiar para ayudar a la gente Se ríen si digo que quiero fundar una fintech en Argentina Lo que no saben es que estoy en la siglo Tengo un propósito Sé que no estoy solo Somos un montón Universidad Siglo XXI Bueno, chicos Lo que acaba de pasar con un altísimo porcentaje de votación del público Indica algo dentro del juego y dentro del reality Que la gente está empezando a preferir Ya no es una casualidad Ya es una tendencia Así que tendrán que saber que Hay que jugar Y hay que jugar ahora Determínelo Si ustedes no quieren jugar No jueguen Pero esto que acaba de pasar Evidentemente va a alegrar mucho A una pareja Y debería empezar a preocupar a algunas Si quieren llevarse los 50 millones de pesos Y ser la ganadora del reality o no Alexis y Melanie están en zona segura También están Juliana y Malena O sea, son dos parejas Que evidentemente tienen lo suyo Pero lo que acaba de pasar Y además con el número que acaba de pasar A mí no me llama la atención Porque lo veo Pero quiero decirles Y me voy rápidamente Que el público acaba de poner en zona segura Para que sigan en el reality Al menos una semana más Y han ganado dos finales en la semana Solange y Gastón 40% ¡Ay! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Les dejo tarea para que piensen Y para que analicen Ustedes son muy inteligentes Y grandes jugadores Ganaron el lunes Ganaron hoy El lunes con el 61 Casi 62% de los votos Altísimo Altísimo Y hoy 44 Gracias ¿Queda claro? Gracias Gracias Queda claro? Gracias Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!